¿Dónde te metiste es mujer? Chao, ¿dónde está que te quiero ver? Chao, yo quiero volverte a tener Chao, suprime o sé Que tienen tus besos Que tan solo con decirte amo me subes al cielo Eres tan vital para mí que siento que sin ti me estoy muriendo Es más fácil de que un pez viva en el aire Goce y baile que yo estar sin tu amor Me tienes envuelto Que a veces pregunto por ti Y nadie me da una razón Dime que te has hecho Dime que te has hecho Desde que no te tengo mi vida no es la misma Me hacen falta tus besos, también tus caricias Y es por ti que late mi corazón Tus besos, tu aroma es lo que más recuerdo Y aquellos momentos quisiera devolverlos Ya no sé qué hacer Te extraño mujer Es que tú no entiendes que es por ti que yo me estoy muriendo Que si tú no vuelves reina linda me mata el silencio Recuerda que te amo tanto Que si tú no vuelves me marcho Donde no haya maldad Desde que no te tengo mi vida no es la misma Me hacen falta tus besos, también tus caricias Y es por ti que late mi corazón Tus besos, tu aroma es lo que más recuerdo Y aquellos momentos quisiera devolverlos Alberto, sobrino y el Jorbi Ricky Flow pa' viriarte Esto es Lupa, Colombia Yo soy Leo Besa Es una locura, una tortura que no soporto y me está matando Ay, yo no sé qué te está pasando Que me tienes de este igual tanto Es una locura, una tortura que no soporto y me está matando Ay, yo no sé qué te está pasando Que me tienes de este igual tanto Tus besos, tu aroma es lo que más recuerdo Y aquellos momentos quisiera devolverlos Es una locura, una tortura que no soporto y me está matando Ay, yo no sé qué te está pasando Que me tienes de este igual tanto Es una locura, una tortura que no soporto y me está matando Ay, yo no sé qué te está pasando Ay, yo no sé qué te está pasando Que me tienes de este igual tanto Es una locura, una tortura que no soporto y me está matando Ay, yo no sé qué te está pasando Que me tienes de este igual tanto Tus besos, tu aroma es lo que más recuerdo Y aquellos momentos quisiera devolverlos Ya no sé qué hacer